Y en Acceso Total, vamos por más con la visita de la conferencista transformacional Tania Valls. Bienvenida, Tania. Yo agradecida nuevamente de que me reciban, volverte a ver. Así es, un placer. El placer es mí conocerte a ti. Bueno, queremos saber por qué vamos por más. Voy por más, ¿a qué se refiere esto? Voy por más es un movimiento que empezó el 30 de enero de este año cuando decidí hacer, crear un taller. De empoderamiento, de reinvención. Y se llamaba, maximiza tu potencial, crea el mejor año de tu vida en ese momento. Pero una frase que surgió dentro de uno de los primeros talleres, voy por más, se convirtió en el grito de batalla. Y ahora la gente cuando reconoce empoderamiento dice, voy por más salud, voy por más alegría, voy por más entusiasmo, voy por más propósito, voy por más abundancia. Voy con todo. Y ahí, y esa es la frase de todos los que queremos empoderarnos de todas las potencialidades que la vida tiene para ofrecernos. Así es, y ¿cuál es la clave para una vida feliz? Porque al fin del día todo el mundo lo que quiere es estar contento, tener amor. ¿Cuál es la clave? Yo te resumiría la clave en una sola cosa, ser agradecido. Porque cuando uno reconoce el privilegio que uno tiene de estar y de ser, entonces uno se da cuenta de que no le queda más camino que decir gracias. Y entonces comienza uno a valorar y a apreciar todo lo que tiene. Quizás te levantas todos los días o me estás viendo ahora en la pantalla y de repente dices, mi casa, yo estoy cansada, la misma rutina. Tienes una casa. Tienes un televisor. Estás respirando. El hecho de que estés vivo es una razón maravillosa para decir gracias. Así es. Tania, y por muchos años conocemos tu carrera como comunicadora. Cuéntanos ahora en esta nueva faceta como conferencista, ¿qué te llevó, qué te motivó a hacerlo? Mira, la verdad que fue, yo siento que las pasiones se transforman. Durante 30 años yo estuve trabajando de manera consistente en diferentes medios de comunicación, televisión, como editora de revistas, radio. Y llegó un momento en que entendí que mi pasión por comunicar se había transformado en algo adicional. Yo quería comunicar, pero quería inspirar. Y entonces decidí, desde hace 10 años comencé a empoderarme, a estudiar, a conocer a los gurús más grandes, el mundo donde iba un gurú iba yo detrás. Hasta que entendí un día que si bien ese aprendizaje era importante y válido, Dios me estaba preparando a través de una serie de pruebas que recibí. Recibí pruebas materiales, recibí pruebas de salud, recibí pruebas emocionales. Y al final creo que lo que me preparó realmente para poder conectar con la gente es haber pasado por dolor. Solo el dolor transforma, solo el dolor te convierte en más fuerte, solo el dolor te da la capacidad de reconocer lo que eres capaz de ser y de dar. Yo creo que el dolor abre espacio para que abras más amor, para que tengas más amor en la vida. Yo creo que a veces el dolor, todos tenemos que pasar por algunos retos en la vida, pero lo que hace es, a veces cuando se les rompen el corazón a uno, eso es para que venga más amor y que llene más el corazón. Eso es como cuando te pasas, te paras en una piscina, en un trampolín y te miras, Dios mío, ¿qué hago? Me tiro y cuando te tiras solamente emerges si tocas el fondo. Te permite crecer y nos puedes resumir tres tips que nos puedas dar para transformar tu vida. Tres tips. Uno, abrirte al cambio. La gente se resiste a los cambios porque tiene miedo de ellos, porque se siente cómoda y segura en la zona de confort. La única cosa que consiste es el cambio. Lo único realmente cierto es el cambio, abrirte al cambio, verlo como una posibilidad de transformación y de aprendizaje y posteriormente crecimiento. Dos, reconocer qué quieres. La mayoría de la gente no consigue lo que quiere porque no define lo que quiere. Que tú quieres y posteriormente traza un plan de acción para que te incorpores acciones para ir por eso que deseas. Y además, por último, yo diría que ser flexible. Uno a veces se empecina con algo, con algo, con algo, yo sé lo que quiero, yo sé lo que quiero y al final no sale. Vete y baila al ritmo de la vida. Si te ponen salsa, baila la salsa y te dan el merengue, gózate el merengue. Tania, ¿y dónde y cuándo será tu taller en Nueva York? Va a ser este domingo 5 de octubre en el auditorio del Lehman College, eso es en el Bronx. Es un auditorio muy grande, hermoso. Todo aquel que quiera, que esté pasando por un momento quizás de preguntas a sí mismo, que quiere con su vida, que quiere planificar lo que viene para el próximo año, que quiere empoderarse. Son tres horas, casi cuatro horas de regalo para conocerse mejor y exaltar y resaltar sus potencialidades. No se pueden perder este taller con Tania Baez. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Tania. Gracias.